Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hola amigos, soy Lara. Hoy vamos a aprender los meses y estaciones del año en inglés. Months and Seasons There are 12 months in a year. Hay 12 meses en un año. January Enero February Febrero March Marzo April Abril May Mayo Jun Jun Julio August August Agosto September 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 October October November 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 October November Noviembre December December There are four seasons in a year. Spring, primavera, summer, verano, autumn, otoño, winter, invierno. Repasemos lo que hemos aprendido. Repite conmigo. Repite conmigo. There are twelve months in a year. January, February, March, April. May, June, July, August. September, October, November, December. There are four seasons in a year. Spring, summer, autumn, winter. Very good. See you soon. Hasta pronto. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos.